Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad Ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta Hasta ahora El bate ¿Y que estás? No será nada Pero he oído motores Solo ha quedado un 10% Sonaban por el monte Solo un 10% Acabo de despejar la torre ¿Puedo meter aquí armas, tío? No Es que aquí solo puedo meter Nah, esto simplemente sirve para equiparlas Voy a subir ahí arriba A ver si distingo algo Y ya, ¿no? O sea, para equiparlas Y para reponer la munición Comprando la ETC, ¿no? Pero nada más, ¿no? En tuyo No sé, hubiera estado muy bien Que hubieras podido guardar las armas ¿Sabes? Pero claro, todas No son las que compras Pero bueno ¿Qué hice? Esto está... A ver Vamos a rellenar este de aquí Vamos a hacerlo Y de hecho ahora Nos lo enchufamos Vale Y ahora puedo cogerlo Puedo cogerlo perfectamente Ahí nos ponemos a 100 de vida Escucha, me ha molado mucho la escopeta, ¿eh? Te digo O sea, la escopeta Perdón, el AK Nada, me ha molado Es que lo de rifle es súper... Igual te digo Igual es el truquillo Que me habéis dicho vosotros ¿Qué es esto? Una mierda No, no es nada Solo he dejado que una errante Me tenga a punta de pistola Por suerte No tenía munición Menos malo La dejaste ir, ¿verdad? Vale Joder Sí, sí, sí La dejé ir Un día de estos, Dick Ese código tuyo Te va a matar Es cierto Sí Bueno Algo lo va a hacer ¿Cierto? ¿Acaso importa qué? Corto Eso de ser tan bueno, amigo No siempre Va a ser así de bueno Ya te digo Para que luego no puedas correr Ni en 10 metros seguidos A ver, tampoco es que hemos visto pagar No sé por qué Intenta quedarte despierto No sé por qué Intuye que van a matar a mi compi, tío O sea, no sé muy bien por qué Y además que Es que no sé si es porque lo he visto A lo mejor de Bad Fernández Que lo estuve viendo un par de directos Que se quitar en ese momento ¿O de qué? Pero igual No sé Hasta que lo matan quemado O sea, lo queman o algo Tiene un acuerdo, tío ¿Sabes? No lo sé Pero bueno Será lo que tenga que ser, amigo Será lo que tenga que ser Sí, ya podría haber hecho La bajada más rápida, ¿no? No, no se puede hacer Como los típicos juegos Que bajas así más rápido Nada Por máximo Parecían motores Bonito Vale Pues tenemos que ir por la moto ahora, tú Humo en la montaña Vamos a por la moticho Ahí a tope Épale Esto es para los cóceres de moto Vale Hemos encontrado un bidón ahí Pero por cierto Los bidones se van encontrando Con mucha facilidad Por lo que entiendo, ¿no? Ahí va, ahí va Por atrás, tú Que charpo, que charpo Toma Y se derrape No me voy a dejar de derrape, ¿no? Ópale, perro Ah, me hago daño y todo Bonito ¿Siempre está lloviendo en este juego o qué? Dos o tres veces que coge la moto Dos o tres veces que está lloviendo Ah, corre poquillo Me da la modilla Ah, te digo que como corra más Me pongo un guantazo Guapo, guapo Voy todo el rato Mirando literalmente el mapa Pero todo el rato, ¿eh? Para acabar el segundo Por si me paso de culpa Capamento de Gouman De hecho, torre de radio Esa cagada Y lazo de radio Establecido Lo recibido Puede que no lo valores Señor Pero Radio Oregón libre Es la única cosa que evita Que nos convirtamos en salvajes No, Gouman La única cosa que evita Que nos convirtamos en salvajes Es no de comidas cumplidas Prueba a pasar hambre Tres días Los patriotas hambrientos No existen Okidoki Tiene otra razón Joder, lo que he hecho Vaya, como siempre Yo metiéndome a tope Contra ellos Se que hay una trampa aquí De hecho, voy a quitarla Porque se que de vuelta Me la voy a comer Chico puto Macho, en serio Vale, a ver Si un enemigo te ha visto Sal de su línea de visión Y esconde te tarde o temprano Dejar de buscarte Vale Te he matado Es diferente ¿Cuántas balas tengo? Ah, ya me quedas en balas ¿Cuántas balas tengo, tío? No sé cuántas balas tengo Ahora se me quedas en balas Sí, vale Soy malísimo la pistola Bueno, soy malísimo el mando, tío ¡Hostias! Ah, como cajarro, tú Parkour Vale Cero balas Perfecto Solo que hay ballesta La ballesta me parece Buah Pues si fallo con la pistola Me viene de con esto Vale Vale, me voy a caer aquí, tú Bueno Lechazito por aquí Tómale, perro Ya De locos Legolas Te va a rendir Flipado Tira para arriba Esa es Vale, me tengo que acostumbrar a esta Un peli más arriba Hay que darle un peli más arriba Aquí Me digo que a esta distancia No sé por qué se cae tanto la pala Esa es la flecha, ¿no? Vale, por dios Vale, son dos Vale, en principio ya está Acá hay otro más Vale, por dios Toma Para que vuelva Me saca el suelo que da, ¿veneisos tú? Perdón, tínera ¿Cómo irá? Aquí Vale Uno Venga, vamos ¿Puedo fabricar más? No, no puedo fabricar más Joder, macho Sé penoso, te digo Toma, tíralo ahí Tú que tienes mano Coge, coge municiones Coge, amigo Cogele ahí a tope Vamos a meter esto para acá Vale Ahora sí lo puedo coger De locos Vale, ahí me ponen la munición que tengo, ¿no? Vaya por dios Puta mierda esta, tío Gratulenta de vida ¡Hostias! La trampa ¿Esto qué es? No sé para qué sería Pero, joder Me da cuenta porque soy un felino Depeza el campamento Vale, vale, vale Fuera del monte Oli Joder Menos mal que me ha parado Porque también tengo una trampa delante De esta de hilo ¿Para qué haces eso? Ah, eso solo es para el tar Pensaba que era una bomba o algo, tío Lo picaba, ¿verdad? Ya está Ese campamento te ocupas No va a seguir matando en el monte Oli Bien Debería haber estado Para ayudarte Mierda Tú descansa, Guzman Descansa Nos iremos en cuanto se te cure el brazo ¿Me has oído? Sí, sí, te escucho Corto Vale, ya está Envoluto Esto Listo ¿Esta qué pasa, tío? Hay aquí munición de arma O sea, de AK ¿Vas a salir? Pero no me dejes coger la de abajo Sí, voy a ir al cementerio A ver si Si encuentro el alijo de León Perdona ¿Qué? Solo suena, vale, vale Donde queda moto Iremos al norte cuando puedas conducir Sí, he visto el charroco, ¿vale? Norte Sí Acá hay aparcaíta Voy a cogerla Que acabo de ver esto No me había fijado antes Vale, esto es Hacemos, venga Usamos Pues usamos Ah, mierda El botiquín La he liado, tío Es decir, polla No tengo que usar los botiquines Se me ha ido, tío Se me ha flipado la cabeza, tío No puedo usarlo Ni puedo fabricar más Pues la he liado, tío He gastado un botiquín Que son bastante más Mejore, vale ¿Has dicho que salías al norte? Busman, no ¿Sabes que no? No me iría al norte Sí, sí Lo sé Es que Estoy Un poco oído Es Por las quemaduras De atrás Va para ver Vale, ¿cuál es la misión principal? Porque tengo varias Estos son Exterminador de desinfecciones Cámbito de Scoopland Ah, es este Que no me lo ha marcado Oye, ya que estás Ocúpate de Álvariz, ¿vale? Venga Es importante para mí Cuidaré de ella Tú descansa Corto Una fosa Sí, se me olvida Que está tan cerca Del monte, Olivia Voy a ir por donde me marca, ¿vale? Por si acaso Ok Ok No, me marca la moto Sácalos fuera Mientras siga viendo luz Habrá más Pero no serán tan Voy a esperar a ver ¿Qué es esto, vale? Solamente sea para pescar y tal Baja de la moto Venga ¿Esto qué es? ¿Para pescar o algo? Ah, madre mía Lo que hay allí ¿Por qué me llevan al mando, tío? ¿Dónde? Te pillé ¿Qué es esto, tío? Lo miraré de cerca ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos? ¿Qué es esto? Te tengo ¿Qué es esto, tío? ¿Qué cojas de esta vaina? No hacía falta Vale Vamos a echar un ojo Pues... No sé ¿No le he dado? Vale, le he quitado antes de darle al cien Vale Tómale, perro Venga Para que vuelva ¡Hala! Lle un montón, eh ¿Qué es esto? Me vas a dejar subir, gracias ¡Ahí va! ¡Joder! ¡Dick! ¡Los putos errantes entran a mi campamento y matan gente como si estuviéramos en la mierda! ¿Qué pasa, Cobb? Vino un tipo Puesto hasta arriba Se lió a tiros y se largó sin más No Manny ha dicho que su moto tiene un tanque rojo y llevaba una especie de casco de motocross plateado Vale Si voy ahora, tal vez puede que lo coja ¿Está viva, tío? No sé Lo quiero vivo, Dick Bueno ¿Vivo? Vivo Toma, Vivo Toma Venga, va, Pipo Y sazonado Toma Vale Vale ¿Qué iba diciendo? Vivo Si coges al tipo, llámame No sé qué era eso, la verdad Pero... Vamos a buscar a ese cabrón y lo colgaremos de esa rama Es hora de empezar a enseñar a esos errantes, hijos De puta Que en este campamento hay unas leyes y un orden Sin ánimo de ofenderte Entiendo Lo encontraré Soy ahora mismo el machaca del otro, tú Aceleración con nitro No puedes usar nitro hasta que equipes tu moto con él Compre una mejora en cualquier mecánico Como momento Bla, 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 bla Literalmente no me había enterado del nitro, tú Vale, la mierda que era antes Pero bueno, igual ahora para aquí sí que puede ser útil Se trata de la vecina La verdad o será nitres ¿Quién se acuerda de los suburbios de este gran país? Tengo que hacer Uh, será más segura de si fuera que Se trata de mi sueño americano Algunas de esas muertes Que costumbre radio, ¿vale? O sea, lo que sea eso Solo para que los federales se olvidaran de ellos Porque ya no les sabían DEPT No significa trastorno por estrés postraumático Estrágate esa puta trona Ahora Vaya, me voy a parar aquí Ah, porque la misión era en otro momento del día Por eso me ha hecho aquí esa transición un poco extraña Vale, vale, me estaba quedando un poco pillado Misión de historias Vale, vale, claro, tenía que ser hasta ahora Gua, aquí No voy a hacer spoiler Es que esto lo vi de Eva Fernández La carrera mete Madre mía, esto es ciervo Hasta luego, puerco Oreja de zanga, ¿no? Encuentra la estatua del ángel Puede que es esta, ¿no? Ah, no, hay un montón de cosas Todas las botellitas, tú Vale, estatua del ángel Estatua del ángel Este no será, ¿no? El nicho este Vale, ya Vale, tiene que ser en este rayo de aquí Vale, las botellas que hay aquí, tú ¿Solo es por aquí? ¿Puede ser por este lado también? A ver Sí, es por el hasta Vale, vale, es por este lado Vale, ya la he visto, es allí Es aquella Ah, pero ¿cómo entro yo ahí ahora, tío? Vale, pues tengo que entrar por allí, ¿no? Vale, es por aquí Vale, coño, justo era donde estaba el zombie Y comienzo al otro Es decir, lo ponen las cosas tan fáciles, tío Que ya me entero ¿Cómo va el bate? Perdón, me confundo 57 Nada, me voy a caer con el bate, ¿eh? Por cien, por cien Un ángel llorando Tiene que ser esto Sí, sí Es para que sí ¿Dónde los he escondido, Leon? Ahí, ahí, ahí Vale Una ganzúa Vale, a ver ¿Qué hay por aquí? Una ganzúa, un museo, vaya Una de estas Busca al hijo de Leon ¿Dónde demonios estará el hijo de Leon? ¿Puedo verlo desde aquí o algo? No Vamos, chaval Vaya Ahora solo tengo que ver a quién le doy esto Oh ¿Qué es esto, tío? Madre mía, caiga aquí ahora Buser Busman ¿Me escuchas? No No te lo vas a creer He visto un puto helicóptero ¿Un helicóptero? ¿Pero qué dices? 1 de enero Me ha pasado por encima Como si no estuviera aquí ¿Tanto tiempo? ¿Y aparece un puto helicóptero federal? Voy a seguirlos Para ver qué Para ver qué coño están haciendo Corre Que no, no haré ninguna estupidez Vale Tengo que cargarme esto Ahí, ahí, ahí La doble, la doble Madre mía Date esquilo, bro A puño limpio Ah, no A puño, no A navajazo Tiene que quedar poco ya, ¿no? Voy a caer aquí, tú Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Tranquilo, amigo Tranquilo No me dejas Oh, Dios Su puta madre, tío Tío, no me dejas rodar Bueno, claro No me dejas rodar igual por la Por la energía, tú ¿Esto qué hay? Ah, para pararlo Qué bueno Vale, me consume chatar RTC Me ha pegado en un momento Atado Para, para, para atrás, ¿no? Hostia Vaya, por Dios Oye, oye, oye Espera, espera Están parando Creo que van a parar Vale, cinemática Por norma general Los enemigos no pueden trepar Tan rápido como tú Así que aprovecha los salientes Para ponerse lo difícil A los enemigos que te persigan Pulsa X cerca de un saliente Para subirte a él Caza ciervos O sea, caza ciervos Para hacerte con su carne Y vendelas en los campamentos Dice ¿Te has adquirido ese perímetro Totalmente asegurado Entendido Salir Vamos Salvo Voy Detendido Saliendo Dice Dice Sigue la investigadora De enero Tiro una pedra Eso nos distraerá Ah, coño Claro Vale, que tengo que Tengo que ir a por aquella Vale, vale Si le voy a hacer Vale Vale Si que es misión Y si le voy a ir a tope ¿No? Vaya Porque si malísimo Ve a los matorrales Ahí no pueden verte ¿Te sientes bien? ¿Tú ves? Un pico ¿Tienes hambre ya? No llevo Ah, yo sí No llevo No me deja marcado No me deja marcado Tío Mierda No me deja marcado Tío Ahora No sé que lo que haces Exactamente, tío A ver Es que tampoco Pensaba que iba a secuestrarlo O algo, ¿sabes? No, no, no Claro Vamos a que tal Me he perdido Se sabe que soy Terriblemente malo Para el cicero Pero muy malo, ¿eh? Vamos a ver Hemos confirmado El lugar de hibernación De los sujetos En la ruta Del desierto alto Ahora designada Como sitio 15 Hay huellas de pisadas Y vegetación pisoteada En la entrada Ver fotos adjuntas Que indican Que el sitio Lleva tiempo en uso Tiene que ser Un lugar acogedor Según el sensor De movimiento Instalado Por el teniente O'Brien Entre 400 Y 500 sujetos Han entrado En la cueva Esta mañana Joder Se recomienda Enviar a un equipo De seguimiento Después de las 19 horas Para acceder Al interior De la cueva Y evaluar Entre 400 Y 500 Es una mañana, ¿eh? Sobre los sujetos Involucionando Hacia un comportamiento Nocturno primitivo Parece cada vez Más interesante Fin del informe ¿No va a entrar? ¿No me ha oído? Estamos hablando De unos 400 sujetos Y estos no son Encentros normales Y corrientes Estos son ¿Qué coño le pasó a ser? ¿No va a estar durmiendo? ¿Cómo me ves? No, no Le he preguntado Si iba a entrar o sé Yo no entro Y estos sujetos No están durmiendo Y ver Madre mía, tú casi ¿Alguna vez ha despertado A un oso hibernando? No ¿Y a un engendro hibernando? Sí, de hecho Fui uno de los supervivientes De la mina, White King Dios Es tal cual Ahora no lo leo Estos trajes Protegerán de muchas cosas Pero de ellos no La hostia al cabo Dios lo siento Esa misión estaba Destirada al fracaso Y por eso No vamos a entrar ahí ¿Cree que si señáramos Esta cueva Podríamos, no sé Diezmar su número? No sé, Cabo Hay muchas cuevas por aquí Venga Larguémonos Dice la gente Materna y PC se me da fatal Muero siempre Caramelo Me tengo que esconder Si me tengo que esconder Tenemos un problema Tal cual, ¿eh? Se me da horrible Como me tengo que esconder Y estar en sigilo, tío Horrible, pero te digo horrible No me dejan marcar a este, tío Gracias Perita a tomar por culo He oído algo Pues tira para adelante ¡Corre! ¡Corre! ¡Que corras! Te lo he trozado, tú Ay, perdón Me voy Me he puesto nervioso Y me voy para todos lados Los renacuajos son Unos oportunistas Preparados para la supervivencia No atacarán a menos Que perciban debilidad O se les provoque Vaya, vaya Rodar en el momento adecuado Puede ayudar a evitar daño Mantén él en cualquier dirección Pulsa R1 ¡Arriba, arriba! ¡Va, va, va! ¡Arriba España! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! Ah, me he dicho que son inmunes a mis ataques Pero, vamos, le pego un navajazo y tal Y no digo nada Pero lo reviento Bueno, mucha vaina ¡Ojo! Flecha de residuo ¿Qué es esto? Flecha de miedo Las flechas de residuo Hacen que los enemigos Se enfrenten entre ellos Usa la para sembrar el caos ¿En serio? Qué guapo Bueno, me voy, ¿no? Es que se va a pedir zombies, tío Vale Podemos 2,4 Vale, vamos para allá Mamá Dios mío, Brian Lo repetiste mil veces Todo el camino a Free Finger Jack Vale, está vivo, José Está vivo ¿Qué estás diciendo? Fuimos aquí Lo había atrasado todo Sabotear Sí, a buenas horas voy a sabotearla ¿Qué me ha dado, gente? No sé qué me ha dado ¿Por cuántos tiros le he pegado, tú? Unos cuantos tiritos Venga, chavales, venga Pa' tu cara ¡Claro! Lo sé Porque vinieron a por mí Empecé con radio oregón libre Semanas antes de que cayera los federales Emitía desde una furgoneta Iba de ciudad en ciudad Antes de que los coches acascaran ¿Qué ha pasado? Mierda Al aterrizar puedes reducir el daño que sufre la moto Usando L para que los neumáticos queden paralelos al suelo Aterrizar desde la altura Perdón Al aterrizar desde una altura elevada Siempre dañará la moto Vaya Si, ahora no tengo gasolina, tú No, Cole Los cementerios están llenos de engendros No de mártires Y estabas en movimiento Porque si alguien hubiese encontrado tu furgoneta La habría reventado Para no seguir escuchando tu mierda de radio oregón libre Necesito un bidón, gente Este Joder, madre mía Dicho y hecho Necesito también Un Ferrari Un Ferrari 4x4 A circular, ¿verdad? Joder, pues fíjate Está al 21% de gasolina Rellenamos A tope No se puede llevar el cachorro ese, tío Sería bastante mejor, ¿no? Que estar ahí intentando mendigar un poco de gasolina, tío Que se lleve un barril, igual que lleva esa caja Que se lleve Hostia, hostia, hostia Su puta madre, tío Su puta madre, tío Me cago un día A ver si le he difado el cabrón ese No, me ha difado el mierda Ven aquí, puto perro Chucho Venga, es que no llega, ¿no? El franco tirado, sí, llega, sí Tirpe, tío A ver si llega el puto franco tirado, ¿no? Ah, me ha pegado un tiro Vaya, ¿qué? No hay nadie más, ¿no? Vale, de lado Tío, es de locos, ¿eh? Madre mía, que me pego un tiro Mientras estoy aquí A ver si me puedo cargar Y suelta algo Argo, ¿eh? Vale, estaba ahí delante Tío, es de locos Un pedazo de láser ¿Para qué es eso, tío? Toma Opción Y a tomar por culo Caído Abatido Abatido, jefe ¿Qué tal que tienes, tú? ¿Qué más es este? Chatarra Pufo A uno de chatarra Tío, no me ve Bueno, mira Le pego una Y lo demás a cuerpo Con esto, tío Vaya, déla Si, más malo ¿Esto qué es? 41 Bueno, me lo llevo Bueno, a ver Yo creo que no Si esto es una pata Esto no vale para nada, tío Te voy a caer en la mierda Que le he quitado Me lo llevo Me lo llevo Me refiero el pico destrozado A lo otro, tío Vale, pues Después de haber estado por aquí ¿Cuánto...? Hostia, la moto está un poco F, ¿eh? ¿Puedo repararla? Hostia, 6% Pues casi me la reventa Dice, caramelo Recomiendo que cuando vayas Cuesta abajo con la moto No aceleres Para que así no gaste gasolina Pues es toda la razón Pero... ¿Estamos aquí Para evitar hacer eso? No, pues no Vamos aquí para gastar Para consumir El mundo ya se ha ido a la mierda ¿Qué más va? Vale, hay que empujar Hay que empujar Le cargamos esto, por si acaso Estamos a tope Venga, un poquito más Un poquito más, amigo Un poquitico más Venga, va No te me canse Pero, tío, quiere cogerlo Vaya Hay veces que es un poco Raro esto, ¿eh? Te digo Vale, aquí ya que puede sobrar Suelta Este es un bate de beso Lo puedo coger desde aquí Perfecto Esto sí lo cojo Como yo, el mundo ese de la mierda Tenemos gasolina gratis Podemos trozar Cambio climático No existe Hay problemas más importantes No hay que caer la luz acá Ahí a tope Toma 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 Tío, la mierda de la curación es rara Tío, venga Venga, venga Vámonos Toma Espartaco Espartaco Vale Vale, si Menos mal Solo puede empujar los coches Desde delante Un poco raro, ¿no? Ok Vale, por suerte no toca hacer nada Simplemente le doy al cuadrado Tranquilamente De chilling Ya está Vamos ¿Esto qué es? Ah, para abrir A ver si hay chatarra, ¿no? No meto la chatarra, ¿vale? Simplemente para castear y tal, ¿no? ¿Cuánto me da esto? Tres chatarra, tío Tanto que va a costar el tema chatarra Pero es que antes hemos matado un enemigo y tal Y solamente nos ha dado uno ¿Sabes? Otra vez tu chatarra La verdad Os harán libres Se han visto helicópteros negros por el cielo Quizá los hayáis visto O oído Y pensabas que se están escribiendo locos Habrá algo dentro de esa unidad médica móvil Son de verdad Y son la prueba De que tenía razón Pensábamos que el héroe había desaparecido como no dos Desmoronándose por su propia estupidez Pero no Como he dicho Nos han estado mintiendo todo el tiempo Hasta que puedan salir de sus agujeros ¡Coño! Y recuperar el mundo No, no Pero eso no va a pasar No durante mi guardia Y no vayáis corriendo a sus brazos Pensando que os van a salvar el culo Epa Cualquier hombre honrado de uniforme Murió hace dos años Estos hombres Te dispararán al verte Aquí Marco Blanc Para Radio Oregón Libre No creáis las mentiras Vale, amigo ¡Vete! No quieren reclamar una mierda No tienes ni puta idea Sí Esto es otra cosa ¿En serio? ¿Cómo que no? Ah, pues ¿cuál se ha sacado? Si una unidad médica Móvil de enero Necesita un fusible Puedes encontrar repuestos Buscando en el puesto de control de enero ¡Mierda! El fusible ha roto ¿En serio, tío? Ah, es por aquí Es esta, ¿no? ¿Qué pinta tiene un fusible, tío? Ah, estar aquí me imagino, ¿no? No, aquí me he ido ya de la zona No ¿Cómo coño va hasta aquí, tío? Tiene que estar por aquí Aquí no voy a decir nada Porque está cerrado Vale, voy a entrar aquí Porque me da como un pequeño bonus Permanente para Ya sé, mi salud Resistencia, etcétera ¿Sabes? ¿Dónde es, tío? Lo peor es que cuando no encuentres Es ir y pollas, tío Eh... Estaba temblando, estaba temblando Si tembla es bueno Ah, pero esto es la misión, ¿no? Vale Que tenemos Ah, ¿es lo que tendría que hacer esto? ¿Cómo coño voy a conseguir? Ah, vale, no, no Vale, vale, tenía que... Vale, vale Es el gilipollas, tío O sea que no tenemos que hacer mucho más, ¿eh? Gasofa, tú Gasofita Ahí está los fusiles ¡Encuentrao! Gasofita, esto es la de mi moto, ¿no? Sí, bueno Va, ya un fusible aquí escondido en esta cajita Vale, ha perdido Gasofita Vale, tengo la moto bien lista Vale, tengo la moto preparada ¿Por qué? Porque en el momento que ponga esto Va a empezar a sonar las alarmas y etc, ¿vale? Genial Genial Seguramente la mejora me la meta en salud Ah, pero no sé si lo da siempre No hay nada más ¿En serio? Ah, coño, está aquí, vale Sí, sí, puede Vale Como una mejora permanente Salud, resistencia, concentración Salud Uh Salud ¿Cuánto me da? 25, ¿no? 10 solo Madre mía ¿Pero qué pasa? Hostia, ahora hay aquí fuera Ahora, ¿qué? Vale, está aquí, ¿vale? De armas La de siempre, ¿no? ¡Corre! 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 ¡Dale, maul! ¡Dale! ¡Arranca! 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 Ha venido cuantas veces Toma, muerto Ah, puedo quitar los altavoces y tal Antes de hacer las cosas Bueno, casi Ah, eso es buenísimo Buenardo Ellos están viniendo Me han dicho que antes de hacerse Una alarma ¡Vaya! ¡Madre mía! ¡Vaya! ¡Uh! A ver Vagabundo, si me ven y estoy muerto Voy de frente a ellos ¿Qué esperas que pase, tío? Me explico ¿Está bien o qué? Solamente me han dado 10 de vida Un poco F, ¿no, tío? Un poco de esta fila, tío Un poco Farta entre tú y yo Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Del otro me han dado 25 de resistencia Pero bueno, algo, algo Y esta me la he metido a vida Porque me pegan una prisa del copón No pasa nada No habéis visto nada vosotros Yo tampoco Hostia, 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 hostia ¿Qué es esto? Debería quitar la carne porque es gratis, vamos Pero acabo de ver una avalancha de ciervos ahí a tope Hostia, hay un montón Pues bueno, pues a mí, tío Nada, pues carne gratis, ¿no? Qué guay Aquí de Chile O sea, bueno, pues aquí Carne de ciervo a tope Facilito, facilito la carne, tío Facilito ¡Corre! ¡Corre! Nada, pues nada que... Nada mejor que encontrarse la carne ya lista Vaya, dársela ¿Dónde ponen la vida de la moto? Pero no lo sé Tengo algo aquí a la derecha Lo cual no voy a investigar de mi momento Más que nada porque esto lo puedo hacer yo fuera de cámara O sea, así no estoy aquí tranquilamente O sea, así puedo jugar yo tranquilamente fuera Sin que avance la historia Es un pequeño retén Parece ser una especie de emboscada, puede ser O puede que no, como te digo Va, menos mal, tío ¡Guau, guau! ¿Cómo se pegan, tú? Los ciervos y los zombis Estos zombis, gente, sí que darían mucho miedo Que estuvieran en la vida real, ¿eh? Ya que estoy aquí ¡Oh, madre perro! Le he dado, ¿no? ¡Guau, guau, guau! Vale, hemos quitado un par de dios de encima Muy bien Que había mucho, gente Hemos tenido que disparar No nos ha quedado otra, ¿vale? ¡Eh, me ha tirado la moto! ¡Qué rosa! Ah, por culo Ah, no, ha bajado el tío A tope A la tope Te digo, no nos ha quedado otra Porque había muchos, ¿eh? Había bastante, tío Y me hubiera pegado una buena También, tío Está aquí al lado ya, ¿no? Bueno, bueno, sí 200 metrillo al lado Caño narrow Sí, guapo, ¿no? Es un hospital, ¿no? Lo guapo Bonito Es chulo, mijo Aquí todos los cadáveres quemados, tú Hola, amigo ¿Qué tal? Soy yo El motero El motero guapo En la excavación En la norte Coño Por ahí Esto es simpático, ¿eh? Pero igual, coño Esa, eh Como quieras, tío Joder Claro Que mandes WhatsApp una ya, tío